Hola chicos soy Milosandy y bienvenidos a este nuevo vídeo, voy a ocupar voz robótica porque si. Hoy día vamos a ver los accesorios más baratos de Roblox, espero que les gusten algunos para que gastes tus últimos Robux en alguno de estos, empezamos con el vídeo. Este accesorio vale 8 Robux, es muy parecido a este de acá que es mucho más caro, lo puedes ocupar para tu avatar o simplemente guardarlo como colección, bueno seguimos con el siguiente. Este accesorio está mucho mejor que el anterior, y mucho más barato, y su valor es de 5 Robux. A mi me gustó porque uno de mis colores favoritos es el negro, pero este vídeo no es de mis colores favoritos, así que seguimos con el siguiente accesorio. Este pelo me gustó mucho, porque es uno de los pelos más baratos de Roblox, este vale 5 Robux, además este accesorio es muy parecido a este, el nombre también es muy parecido, así que es como lo mismo pero más barato XD. Este sombrero me encantó, y su valor es de 5 Robux, cuando compre más Robux me lo compraré porque ya les dije que igual me gusta el color negro, y me encanta el detalle de la visera doblada. Y aquí le presentamos, el accesorio más barato de todos Roblox. Este accesorio es mucho más barato que los anteriores, además es muy increíble, es el mismo modelo de este, pero en rojo, me gustó tanto que lo compré ni lo ocupo, si les queda 2 Robux no más, se compran este pelo y quedarán bien facheritos XD. Bueno espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirte con la campanita para que no me pierdas ninguno de mis videos, si quieres saber como conseguir este sombrero de dinosaurio pon este video de aquí, o si quieres ven como el pato AO molesta a los Overs pon este de aquí, adiós. Chau!